En la región de Murcia somos unos motivados y hemos preparado 23 motivos para que este año no te quedes en casa. Por ejemplo, pasar de cinéfilo a peliculero o mimarte mucho y muy bien, ver el mundo a todo color o encontrar tu luz interior. Porque amar lo rural y querer conocer cada rincón no quita que nos flipe hacernos un selfie con el sunset. Somos festivaleros de lo indie y de lo tradicional. Nos motivan nuestras playas y sus tapas, siempre entre dos mares. Somos unos motivados de los planes con la family, de las bodegas con amigos o de bucear por nuestras profundidades. Nos encanta conquistarte y hacemos hoy en uno a cada paso que damos. Porque vamos sobre ruedas y queremos que te quedes con la boca abierta con nuestra gastronomía. Nuestra naturaleza es no parar quietos y nuestra fortaleza estar motivados hasta el último día del año. Entra en turismoregiondemurcia.es y descubre nuestros motivos para el 2023.